No toda la gente tiene la habilidad de escribir rápidamente en el celular. Afortunadamente, la mayoría de las versiones de Android trae un dictado de voz. ¿Cómo se utiliza? ¿Va en alguna aplicación donde ustedes escriban? Fíjense que a la izquierda de la barra de tareas aparece un icono con un micrófono, que es el que vamos a utilizar. Yo lo aprieto y ahí aparece el micrófono. Entonces, a medida que yo voy hablando, el micrófono va escribiendo. Este es otro ejemplo. Aquí en este caso, el icono del micrófono está en esta parte. Ahí aparece el micrófono. Entonces, yo voy hablando y se va escribiendo automáticamente. En el blog de los telecentros comunitarios, dejamos un tutorial más detallado para que lo puedan revisar y que vamos a dejar aquí en los comentarios.